Es una loca Me mandó mensaje, luego no me dice nada Y me provoca Quiero darle de otra, besos en la boca 3 de la mañana, 24 de diciembre No sé si mandarte feliz navidad A feliz año nuevo Quiero vueltas de nuevo Lo pasamos hasta que no te saco Entre lágrima y lágrima Tú estás con alguien más Todos los de nosotros Solo quedan las fotos Ya llega Navidad Y estoy a la mitad Yo te quería porquería Lárgate Porque lo di todo por ti Ahora dime qué hago sin ti Deje la pella que era por ti Ahora toco un verano sin ti Porque yo sí lo di todo por ti Ahora dime qué hago sin ti Deje la pella que era por ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me pagues así? ¿Para qué? Yo te di mi corazón Y lo quebraste Todas esas flores que te di ¿Para qué me pagues así? ¿Para qué me pagues así? ¿Para qué me pagues así? Tú estás con alguien más Todo lo de nosotros Solo quedan las fotos Ya llega Navidad Y estoy a la mitad Yo te quería porquería Lárgate Lárgate ¡Ay, ay, 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 ay! Ya vamos para vos, para vos Ey Blues, cámara, visión Y cumbia 3 de la mañana, 24 de diciembre No sé si mandarte feliz navidad A feliz soñar nuevo Quiero verte de nuevo Lo he pasado, májate que no te saco Entre lágrima y lágrima Tú estás con alguien más Solo de nosotros Solo quedan en fotos Ya llega Navidad Y es tu día la mitad Yo te quería, porquería Lárgate B-O-L-I Esta noche se sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!